Bajo el título Autónomos y Pandemia, Diego Menor, vicepresidente de WEPAL y secretario general de la Federación de Autónomos y Emprendedores de la Comunidad Valenciana, ha analizado la situación actual de estos profesionales en esta autonomía. Lo ha hecho en el ámbito cultural del Corte Inglés, con una ponencia que se titula Autónomos y Pandemia, a la que han asistido una treintena de participantes. De este análisis se podía destacar que ha aumentado el número de autónomos en la Comunidad Valenciana, 7.000 más, respecto al año 2020. Pero también es cierto que unos 300.000 autónomos en toda España han tenido que cerrar sus negocios a raíz de la pandemia. Por tanto, el resumen podría ser que hay más autónomos, pero también existe una precariedad en este sector. Vamos a ver, en estos momentos está claro que se están recuperando los sectores económicos comparados, evidentemente, al año anterior. Estamos recuperando la movilidad, por lo tanto, hemos hecho una buena temporada de verano, por lo tanto, hay una recuperación. Pero hay que tener en cuenta que todavía siguen 226.000 autónomos cobrando el cese de actividad, es decir, el paro. Tenemos una problemática que cuando esas ayudas se terminen, esos autónomos, que muchas veces decimos empresas zombis, vayan a cerrar su actividad. Esa es una grave problemática. Es decir, nos encontraremos con una realidad, después de que las ayudas no continúen, y esa actividad es una realidad que tenemos, evidentemente, muchos autónomos que, desgraciadamente, cerrarán, aparte de ese 20%. Desde la Federación de Autónomos y Emprendedores de la Comunidad Valenciana consideran que ha habido una medida buena para estos profesionales desde el inicio de la pandemia. En el momento de marzo del año 2020 se adherieron a cobrar el desempleo 1.460.000 autónomos. Ahora mismo, a 30 de septiembre, todavía tenemos 226.000. Realmente, esos autónomos que tengan bajos ingresos todavía podrán ampliar esa ayuda de autónomos hasta el 28 de febrero del año 2022. Aunque advierten de que si la pandemia se erradica y estas ayudas desaparecen, la situación de los autónomos será grave, ya que tendrán que cerrar sus negocios.